Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Chispa Holística, La Armonía en Ti. La Armonía en Ti es un nuevo canal que se llama Chispa Holística, también les recordamos para que se suscriban a este hermoso canal. Y bueno, nuestro canal colaborativo que aparece aquí abajo, ahí abajito, la cuestión de Yo Soy Una Chispa Divina, que es un canal colaborativo que ya que si llegamos a 4 mil suscriptores, pero pues el llamado es para este canal de Chispa Holística, La Armonía en Ti. Vamos a hablar de un medicamento homeopático que se llama Carcinusinium. El mismo nombre nos dice, con Carcinusinium, toda la cuestión que vamos a trabajar, toda la cuestión que vamos a trabajar lo referente al cáncer. Este remedio homeopático es un nosode, entonces cabe señalar que los nosodes son tejidos, ¿sí? Es la misma enfermedad contra la enfermedad, veneno cura veneno. En el principio homeopático de Haniman, lo similar cura lo similar, y en el principio de los nosodes es veneno cura veneno. Entonces, se extrae del tejido del cáncer, ¿sí?, parecido a la isopatía, a las vacunas, pero aquí bajo el principio homeopático de lo similar cura lo similar, y veneno cura veneno aquí en los nosodes. La diferencia es el método de dilución. Cuando se extrae este tejido, se hacen diluciones, se hacen trituraciones, y al mover tú una energía, ¿sí? No es lo mismo estarán de acuerdo conmigo, por ejemplo, cuando pruebas una, hueles una hojita de menta, a cuando la trituras, ahí disparas el poder medicamentoso de esa menta, de esa hierbabuena, y con todos es así. Es así que es como la homeopatía nos ofrece potencias y nos ofrece este remedio homeopático nosódico, este nosode. ¿Cuándo tomar carcinocinium? Pues hay que tomarlo cuando tengamos estas características, estos síntomas mentales, físicos, y no tanto generales, ¿sí? O sea, hay que tomarlo más bien cuando tengamos síntomas físicos de carcinocinium o del cáncer, o cuando tenemos en nuestro árbol genealógico una ascendencia con personalidades que han estado enfermas del cáncer. Es decir, mi abuela tuvo cáncer de seno, mi mamá cáncer de seno, por lo tanto yo, o sea, la hija va a tener cáncer de seno, ¿no? Entonces, de una forma de romper es tomarlo carcinocinium, lo cual recomendamos con carcinocinium, búsquenlo así en su farmacia homeopática o con un homeópata. En sales de Schussler nos ayudaría la calcárea flórica para los tumores y también el cáncer y algunas vitaminas también del complejo B, vitaminas homeopáticas. Entonces, por lo tanto, vamos a ver la cuestión del carcinocinium, ¿sí? El secreto. Con carcinocinium nos encontramos a personas que se ofenden con gran facilidad. Ya desde aquí lo estamos viendo cómo trabaja este medicamento. Son personas muy aprensivas, continuamente preocupados por lo que va a pasar, con angustia, son exigentes, meticulosos y perfeccionistas. En ese sentido, parecidos a arsénicunálvum, llegando a ser fastidiosos, sostenados y muy limpio y ordinados. Les cuesta comunicarse y tienen la sensación de que existen cosas que no pueden ser contadas, lo que les lleva a encerrarse a su propio mundo y a múltiples síntomas. Es decir, que vive siempre con anticipación, ¿sí? Y aparte guarda secretos. Se sabe que dentro del árbol genealógico, ¿sí? Secretos desde incestos, violaciones, fraudes, situaciones así, el árbol genealógico mismo, a un miembro de ese mismo árbol, le va a tocar alguna de estas enfermedades. Entonces, ahí la importancia. ¿Cómo romperlo desde el punto de vista homeopático? Así. Trabajarlo con carcinocinium, con la calcárea flórica de sales de Schussler y con vitaminas del complejo B, ¿sí? Y también un remedio homeopático, el más similar. Es decir, que se puede repertorizar el caso de esta persona y aparte de ser aprehensiva, a lo mejor es bien negativa y entraría en una cuestión de sepia. A lo mejor es una persona que esos dolores físicos le causan demasiado ardor, ¿sí? Como es el cáncer. Y aparte tiene la cuestión de la ansiedad y el miedo a la muerte como arsénicum, ¿no? O estas enfermedades incurables. Es así como nos ayudaría el arsénicum. Trastornos por anticipación. Vive con anticipado el carcinocinium. Los acontecimientos con ansiedad y a menudo mucho antes de que deba suceder. Anticipación con preocupación y angustia. La llegada tardía del esposo, esposa o hijo. Miedo al examen. También es impersensible a la música que lo hace llorar con muy marcado sentido del ritmo y de la danza. También el grafitis, otro remedio homeopático, llora con la música. Es un semi-policresto, muy compasivo, comparte el sufrimiento de los demás, tímido al carcinocinium y con gran necesidad de afecto. Carcinocinium suele presentar y está muy indicado cuando hay antecedentes hereditarios y familiares del cáncer. Carcinocinium tiene tres características que aunque no están presentes, pues son muy importantes. La piel oscura, el blanco de los ojos azulados y numerosos lunares por todo el cuerpo. Esta es la esfera mental del carcinocinium, que es lo que vamos a ver hoy. Referentemente a este remedio homeopático, ¿cómo trabajar esta prevención del cáncer? Por ejemplo, el ejemplo que di, ¿no? Mi abuela tuvo cáncer de seno, mi mamá cáncer de seno. ¿Cómo lo rompo? Aunque no tenga yo, doña Chonita, cáncer de seno. Esta sería la cuestión. Conseguir este remedio homeopático y tomarlo preventivamente. Lo vamos a preparar en un frasco vacío. Le voy a echar 30 gotitas. Aquí el resto de agua. Sucuciono 7 veces y me tomo 10 gotitas en cuestión preventiva si tengo antecedentes hereditarios del cáncer. 10 gotitas a la semana. Pero siempre les voy a recomendar que vayan con su médico, ¿sí? O con su terapeuta holístico que maneje homeopatía para que se lo preinscriban. O si son homeópatas, pues aquí estamos compartiendo el día de hoy los síntomas mentales de carcinusinium. Gracias por estar aquí en Chispa Holística, La Harmonía en Ti. Y bueno, estamos dando cursos de homeopatía y de otras terapias alternativas. Orquídeas amazónicas, terapias florales, biomagnetismo, energía pleyadiana, energía cósmica, ¿sí? Y energía chamánica. Si les interesa, pues al 3 veces 3, 117, 26, 40. Aquí vienen los datos aquí abajo, ¿sí? Del video y con su servidor y también terapias presenciales aquí en Guadalajara y terapias a distancia por cualquier medio, ya sea Skype, Zoom, Hangout o WhatsApp. Bendecido día y nos vemos y suscríbanse al canal de el de acá. Chispa, Chispa Holística, La Harmonía en Ti. Gracias. Gracias.